El 11 de septiembre del 42 en Somaoz de Buelna. A los tres meses, vinimos un 13 de diciembre a vivir a Cartes. Y aquí he vivido casi siempre, hasta que me casé. Mi padre era carpintero. Tenía una carpintería. Primero la tuvo en Cartes, luego en Torre la Vega, y luego ya amplió aquí a Cartes y carrocerías de camiones. Que los hayas cobrado. ¿Y tu madre? Esos labores. Con cinco que éramos fue bastante. Recuerdo cuando venía un señor cantando todas las historias, que iban cantando por el pueblo, todo lo que pasaba en vez del periódico, pues te lo iban cantando por el pueblo. Y luego sí, luego nosotros teníamos la luz de 125, una bombilla, ¿eh? Y luego, cuando se fundía el plomo, había que ir con un hilo de cobre a amarrarle para que hubiese otra vez luz. Eso pues nos ha tocado con las velas, con las palomitas esas en un vaso, echabas agua, un poquito de aceite, hacíamos una cosita redonda de papel y le metíamos una cerilla y ahí funcionaba la palomita esa de... Claro, pues hemos pasado lo que había que pasar, aquella época no había más, ¿sabes? Entonces es lo que es nosotros, no había agua en las casas, eso es lo más triste. Después, ya que nos metieron el agua, no teníamos desagües, pero bueno. Nosotros de lo malo, malo, teníamos el balcón y en el balcón había un apartado con una puertecita que teníamos, la baza sí la teníamos. Pero había que ir todo el día a la fuente, buscar el gallero del agua. Todo el día para echarlo, pero bueno, era lo que había, no había más. Yo me recuerdo cuando fuimos a vivir a La Felguera, era un piso súper moderno, el más moderno que había. Teníamos bidé, teníamos bañera, teníamos el grifo de la cocina, un depósito de agua caliente. Bueno, aquello era un cine, claro, aquí no tener agua ni tener nada. Así que mi hermano, el más pequeño que era entonces, de rodillas en la cocina lavando calcetines, porque era agua caliente. Son cosas que, eso que, que sí es la vida. La escuela está aquí, muy cerquita. Había una de niños y una de niñas. En la de niñas, algunas salió con, porque se fueron a las monjas a Torre la Vega, algunas salió con estudios, pero los chicos, muchos con carrera. Ha habido curas, abogados, ingenieros, arquitectos. O sea, ha habido gente con muchas carreras del profesor, que yo luché mucho. Era un maestro que había, aparte, 46 alumnos, para un maestro solo, ¿eh? Y claro, los mayores iban atendiendo a los más pequeños. Y yo lo he echado porque en el colegio tuviese una placa que recordarse a ese maestro. Y me costó mucho, mucho, pero la conseguí y sigue en la escuela. Es un señor que estuvo muchos años ahí, pero con la vara, ¿eh? Con la vara. Aprendimos todos con la vara. Con la vara y sus hijos los primeros, ¿eh? Luego llegó la época en que nos mandaban de Alemania el queso y la mantequilla. Entonces íbamos a la escuela a buscar leche. Veníamos aquí con agua y los polvos, se hacía leche. Y nos daban un suplemento de alimento a todos los niños en la escuela. No terminé la primaria, yo creo. Nos fuimos a Asturias y al cambiar, allí estuve en el colegio de las Dominicas. Y a mí lo que más me gustaba era el piano. Yo tenía una tía monja, entonces por intermedio quería el piano. Yo lo que lo vio era el piano. Pero claro, a mí me ponían a solfeo, el dolor de mí. No, eso yo no, no, no. Yo el piano. Y a mí me decían, no, María Jesús, lo primero que hay que aprender. Pues no, me negué. Mi madre estuvo siempre muy delicada. Y entonces yo me tenía que quedar en casa para hacer la comida, pero desde muy pequeña. Yo me recuerdo que mis padres tenían la cama pegada a la pared. Y para hacer la cama de mi madre me tenía que subir yo encima de la cama, estirarlo, y luego con la escoba darle golpecitos para que me quedase la colcha derecha. Íbamos a misa, al rosario, íbamos bastante, bastante, bastante. Yo, yo se lo inculco a mis nietos también, ¿eh? Yo para mí pienso que la persona católica, en lo que yo he vivido, tienen más respeto y más educación. Para mí pienso que los, yo a mis nietos, se lo digo, digo, mira, tengo yo aquí guardado las sarras nuestras de plata para cuando os caséis de casa, dice, sí, Mari, yo por la iglesia. Y mis niños se van a bautizar también. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Para mí la religión es todo. Yo, por ejemplo, para mí San Antonio, San Antonio para mí es, hace milagros, es que los ha hecho. Es que yo en San Antonio no le he pedido nada, nada que no me haya concedido. Aquí estaban los, los freles de las Caldas, los dominicos, ¿no? Entonces aquí venían siempre a, a, a Cartes, a jugar al fútbol y venían muchísimos. Ya veces íbamos con ellos, teníamos seis años, siete años y nos daban higos, pasos, uvas que les daban a ellos y charlábamos, y luego por Semana Santa las procesiones por aquí eran preciosas, preciosas. Preciosas, con todos los freles cantando, muy bonito. Y vinieron unos misioneros y empezaron a hablar de las misiones de los niños pobres, de los niños chinitos, que había que ayudarles y eso. Pero ayudarles a nosotros no nos pedían dinero, nos pedían oración, ¿no? Para, para los niños. Entonces aquí había, pasando el puente, había una finca que había unas ortigas como de dos metros. Yo era, yo era la jefa de todas las amigas. Y les digo yo, ¿por qué no hacemos un sacrificio? Y dicen ellas, pues qué digo, a que no nos tiramos a las ortigas, todas ellas una de tres de otra. Yo tenía la capa del colegio de Asturias, me puse el gorro, por bien la, y yo abrí camino a la primera. Ahí las otras, ahí sus madres. Ahí el otro día a mi madre. La matamos, la matamos. Unas ronchas por todo el cuerpo, todas las chiquillas de las ortigas. Sí, cuando tenía catorce. Al lado del taller de mi padre, una fábrica de confección de punto, Olmo. Confecciones Olmo. Y ahí entré yo para hacer el punto de cruz, que se llevaban los jerseys con rombos. Y se hacía ahí. Y luego traía a casa también para que mi madre lo haría. Y así teníamos un sobresueldo, los dos. Yo lo dejé porque me mandaban con una maleta grande a llevar a los comercios las chaquetas que se habían terminado y ellos necesitaban, jarseys o trajes. Y yo tenía una edad que me daba vergüenza tropezarme a los chavales y me decían, guapa, ¿a dónde vas? Y no quise volver. Y dejé de trabajar. Estudié en una academia que había en Torre la Vega, en el Paseo del Niño. Era una chica, una profesora catalana, un serraz cayuela, muy buena profesora, muy moderna, para aquella época muy moderna, muy simpática, que había fallecido hace poco. Y a mí me encantaba coser. Pero mi padre iba a buscar maderas a Álvarez y pasaba por allí delante. Y siempre me llamaba. Como no estaría allí, pobre de mí, me quitaba la costura. Así que ellas se iban al río o de merienda, pero yo me tenía que quedar allí. Sí, pues era más bien prácticas, más que teóricas prácticas. Porque yo doy clases ahora, pero mucho teórico, práctico, pero claro, cuento la historia del porqué de los trajes. Pero ella era más que nada enseñarte el corte, como tenías que cortarlo. Era muy buena profesora, yo aprendí muy bien. Había muchas academias. Entonces sí, porque la chica que no iba a hacer una carrera, a mí me habría gustado estudiar. Me habrían contado haber sido política, lo mío, pero no. Y me la han propuesto muchas veces, muchas veces entrar en la política. Y me he negado porque no tengo estudios. Y a mí me dicen, no es necesario los estudios. Tienes siempre quien te lo lleve. Pero yo, para mí, no tener estudios, no, me eliminaba, no. Teníamos un grupo de teatro. Y ese grupo de teatro para comprar las campanas de la iglesia. Y hacíamos la muralla. Y hacía, muy bonita, ¿eh? Y hacíamos por ahí. Y entonces, que te lo voy a comentar otro día, venía a veces con nosotros un grupo de tunos del Poblado de la Esniace. Y entonces vinieron a rondarme una noche. Entonces ya tendría yo 19 años, 18, 19 años. Vinieron y delante de mi casa, tocando las guitarras por la noche, y mi padre a dormir. Y yo, que estaban tocando allí, a abrir la ventana en la cama, y que no te muevas esos vagos a trabajar. Y no me dejó asomarme. Yo me recuerdo cuando yo moceaba, pues las cosas viejas. Yo, la primera vez que fui al baile, me había hecho yo una falda azul marino con unos hilos plateados. Y una chaqueta que tenía mi madre, Granate, de punto, me la llevé. Y para hacer más juvenil, la llené de insignias de fútbol. O sea, entonces no podías pedir nada. No había. 15 años, pues, era el que llevaba el equipo de fútbol y nos entrenaba para, dice, vais a ser muy buena, a mí me ponía de portera, porque yo no podía correr. No podía correr. Yo creo que mi nieto ahora es portero, primero pues su abuela. Aquellas gotas, igual yo tenía un 38, un 39, y era un 40 y tanto. Y creo, no podías, pero sí, sí nos enseñó bien. Pero se enteró mi padre, y digo, que de fútbol nada. A pelar peladuras. A pelar peladuras. Claro, como me castigaba para, yo no hacía nada malo, pues para que no fuese a ver los chavales jugar al fútbol, pues para tenerme en casa. Igual habíamos pelado las patatas, y no era un castigo, era para que no me fuera. Y yo venía a pelar peladuras. Porque había quitado mucho. Íbamos a las romerías, y a las 10 teníamos estar en casa. Nos quitábamos las zapatillas, y veníamos corriendo a toda velocidad para llegar antes de las 10 de la casa. Después ya hubo la sala de fiestas, el moderno. Pues a Rosén no, yo lo conocí en una verbena, en una, perdón, en una romería en Suáncés. Y él entraba a trabajar por la noche, y decía, Jolina, que no. Pero dio la casualidad que volvimos en el mismo autobús. Y ya quedamos, y a partir de ahí, la verdad es que, y tengo que decir que me he casado tres veces, el único novio que he tenido ha sido mi marido. Reñir por una cosa seria, no me he reñido jamás, por tonterías sí, porque no se me tengo las llaves, no encuentro la cartera, porque él es súper, súper, súper perfecto. Y yo soy más imperfecta. Cada uno tenemos una cosa. Pienso que los dos perfectos no podrían vivir juntos. Y imperfectos tampoco, ¿sabes? O sea que estaban muy comprenetrados los dos. Y hemos celebrado las bodas de, algunas de estas bodas en la capilla de aquí enfrente, las bodas de plata aquí en la capilla, y las bodas de oro en la parroquia. Mi madre nunca fue a aprender a coser, nunca sabía. Y nunca había un metro en casa, ni alfileres, yo no lo sé, pero mi madre nos hacía la ropa a todos. Ella se las arreglaba, se hacía unas camisas de cuadros a mis hermanos preciosas que las estrenaban el día de la fiesta del pueblo, y a mí me hacía unos vestidos muy bonitos, muy bonitos mi madre. Y entonces, en el balcón de nuestra casa, que está un poquito más abajo, pues se sentaba a coser, a remendar los buzos de mi padre y las sábanas que entonces se remendaban. No es como ahora, que no te gustan y las retiras. Entonces se les ponían unos remiendos y los trozos de los remiendos del pantalón y los trozos de eso, yo ya hacía traje regionales. Ya hacía la falda, le ponía una tirita así, y así es como empecé yo las muñecas. Yo recuerdo, porque me han hecho varios entrevistas en televisión, y siempre me he dicho, haber tenido solamente una muñeca, yo envidiaba las muñecas, pero solo tuve una. Aquí en este museo son 53, y arriba tengo 29. Pues esta empecé, es que hice primeramente otra colección que la compró el gobierno de Cantabria, que eran un poquito más pequeñas, me parece que eran 8 o 10 centímetros más pequeñas, pero aquellas han desaparecido, no se saben dónde están. Entonces se llevó a Madrid, se llevó a varios sitios, pero luego después me pararon del corazón y falleció un hermano mío, el más pequeño, de un infarto el día de la fiesta de aquí, de San Cipriano, y entonces me puse a coser. Y hay otra cosa, yo daba clases en Reynosa, y en Mataporquera, y en Matamorosa. Iba en autobús, y luego una amiga mía que tenía coche me llevaba a los otros sitios. Espera, a ver por qué te cuento esto. Entonces yo subía en el autobús y bajaba en el tren, y bajaba en el tren haciendo el punto de sombra de las camisitas, haciendo los botones, haciendo los... y yo en el tren venía cosiendo. Nunca se lo enseñaba a nadie, yo no lo enseño, nunca se lo enseñaba a nadie, ni les he explicado nada. Pero mi marido, pues empezó a leer libros, a escucharme a mí, cuando yo le contaba a las alumnas, y eso, y entonces él lo enseña, pero lo explica de maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que puse un libro ahí, y la gente iba dejando sus opiniones, y un día no tenía nada que hacer, y me cogí el libro y me lo puse a leer. Entonces, cuando leí, lo que ponen esos libros, es que ponen maravillas, felicitándonos, que en un sitio tan pequeño estoy representado, o una provincia, que no lo dejemos, que sigamos historiadores, hasta el hijo de la duquesa de Alba, han estado gente de televisión, periodistas, de todo han estado aquí. Entonces, al leerlo, me he sentido orgullosa. Entonces, cuando me he sentido orgullosa de mi trabajo, primero, no, era porque me gustaba y nada más. Pues yo pienso que cuando mi marido no pueda ya enseñarle, porque no se lo puedo quitar, porque es la ilusión de él. Entonces, pues donarlo, donarlo al ayuntamiento, donarlo para que lo expongan. Y luego ya empecé a coser para la gente, para yo sacar dinero, y luego ya puse una academia aquí, en Cartes. Pues aquí alquilé un bajo, una casa, y todos los pueblos de por ahí y de aquí iban a clase ahí conmigo. Igual tenía doce o trece o bastante, pues no, y se hacían sus vestidos. Yo les enseñaba cómo lo cortaban, se lo cortaba yo, y se hacían ellas sus vestidos, sus madres. Después que me casé, ya alquilamos una casa aquí y la daba ya en mi casa. Me recuerdo que hice como veinte trajes para el cura, de hacer los niños de primera comunión, de fraile y de monja. Pues hice yo todos. Luego ya puse yo una tienda en Torre la Vega. Tenía arriba la academia y mis alumnas me decían es que necesitamos tenerlo aquí al lado, que nos orientes y eso. Y ya me animé y puse la tienda y metí una de pendienta y yo daba clases. Después de casada, yo he trabajado siempre y alguna vez hemos discutido mi marido y yo por coserle, porque él no quería que cosiese y es mi vida. Él se iba a trabajar a veces a las seis de la mañana y a las siete ya estaba yo cosiendo, pero no lo sabía y tenía que hacer un vestido para una boda. Vivíamos en Solvay, en las casas de la empresa de Solvay y tenía que hacer un vestido para una boda. Y mi padre, mi marido no me dejaba ni me ni mal. Entonces me levanté y le dije a la chica, digo, mira, tú tienes que venir a las doce a buscarle porque a las dos sale de trabajar Rosendo que trabajaba enfrente. Y la chica se fue a la peluquería, se le hizo tarde y cuando llegó, llegó al tiempo que Rosendo y se enfadó por haber hecho el vestido, pero es lo mío. Siempre me ha encantado, cosa es la moda, me ha encantado. Luego después me lleva a ir a todos los sitios porque he estado en Aguilar de Campó, he estado en Asturias, en Pimianbo, en Cantabria, la mayoría de los ayuntamientos y todavía me siguen llamando, que vaya, que vaya, que vaya. Un día, dos horas. Normalmente doy dos horas de clase, pero toda la semana me la llevo cortando y preparándoselo yo en casa. Yo les enseño a confeccionar su traje, no a cortarle. Ya se le corto yo, porque en dos horas de clase, si tengo diez chicas o doce, pues atendería a una, a dos, no podría atender a más. Entonces yo ya se lo llevo cortado y preparado y entonces ella ya a confeccionarlo y luego la mayoría del trabajo lo hacen en casa. Quizás donde me he encontrado más cómoda ha sido en Renedo de Pielagos. Allí es como sería mi casa. Luego también he estado, me parece que fueron ocho o diez años en Reynosa, también muy bien, muy bien. El alcalde me apoyó muchísimo, muy bien, muy bien. En Laledo, también. Y los sitios donde más he estado, bueno, estuve en la Casa de Cultura de Torre la Vega, llegué a tener ciento veinticinco alumnas. Cada día daba tres cursos y cada día eran diferentes, o sea que tú fíjate. Ahora ya no hay costuras, las chicas ya no van van a hacer carreras. Sin embargo, yo tengo en Pielagos, yo tengo una chica que es ingeniero de caminos, otra que es química, otra que es maestra, enfermeras, o sea, tengo chicas de las que tienen carrera ahora que les gusta coser. Sacan tiempo para coser porque les gustan los trajes regionales. Total, el Cantabria, si dejamos perderse, es lo nuestro. Yo siempre he envidiado a Asturias, envidiado a Zaragoza, Andalucía, cómo lucen sus trajes, cómo luchan por ellos. Aquí se ha dejado perder, se han fiado de, me gusta que el traje que es de Zaragoza, que el otro que es de Extremadura. No, no, lo nuestro es lo nuestro. Que sean más bonitos, yo no digo que no son más bonitos, pero lo nuestro, lo nuestro es lo que hay que sacar adelante. Los disfraces yo no los admito, ¿no? Yo se lo digo muchas veces, no, mira ahora para pasar, después no. O se hace o no se hace. Si hoy puedes hacer la camisa, la camisa sola, el año que viene hacer la falda, pero que sea como tiene que ser. Los trajes de Cantabria, yo conocía solamente el traje de las danzas, no conocía más. Pero entonces una, sus hijos son piteros, una alumna mía, vino y me dijo ella, dice ella, mira Susana, dice ella, mira María Jesús, quiero hacerle a mis hijos unos trajes preciosos. Te digo, pero ¿de dónde? Y de Cantabria, digo, pero ¿de dónde de Cantabria? Yo no conozco más que esto. Y dice ella, no, no, hay unos trajes en la Casa de Cultura, un libro precioso. Entonces me trajo el libro, los vi y vino que había uno, que había 50 trajes, diferentes. Y yo digo, pero estos son nuestros, empecé a leer. Después, ya más después, entrar en Internet, consultar y ver todo. Entonces hemos visto que tenemos una riqueza de trajes preciosa. Y entonces ya cada uno se hace más bien el de la zona que es. Yo en Laredo empecé a dar clases en la Casa de Cultura, porque se estaba metiendo todo lo vasco. Estaban los danzares, o sea, en la zona aquella, la zona oriental es diferente, no conocen Torre la Vega, Cártes, esto, 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 por aquí no vienen, no les llama, van para Bilbao. Entonces las fiestas y todo ya lo hacían con lo de Bilbao. Entonces había que luchar porque conociesen lo nuestro. Entonces ya empecé a hacer trajes regionales en Laredo. Y de ahí se hizo una concentración y ya iba la gente de todos los sitios. Y después ya era el primer año que había habido el desembarco de Carlos V que habían alquilado trajes, los traían de Alicante y de por ahí. Entonces ya empecé yo a dar clases allí de Carlos V, de los trajes de Carlos V. Nos hemos metido hace ya veintitrés años con los renacentistas del desembarco de Carlos V en Laredo en Asturias. Vamos a las bodas de Carlos V en Zaragoza. Vamos a Valladolid. Vamos a cantidad de sitios con Carlos V a desfilar y no nos lo pasamos en grande. A Burgos. ¿Cómo se llama esa asociación? Raíces de Cantabria. Anteriormente se eran Torreones de Cartes. ¿Y en qué funciones participan? Pues en todo donde nos invitan. En todo. Ahora el domingo pasado hemos estado en San Vicente de la Barquera que era el paso de Carlos V por San Vicente de la Barquera y ahora el día 14-15 nos vamos a Agüera de Montijo y a Medina de Pomar a Burgos y ahora ya terminamos hasta el año que viene. No me he jubilado yo. Yo estuve dando clases en la escuela-taller de Río Fin y ahí después ya es cuando ya lo dejé, pero seguir clases, seguido, sigo dando todavía. Por consejo al médico, además. Además de verdad. Yo cuando fui a hablar con el médico después de haberme operado la segunda vez del corazón, pues yo fui y le dije, digo, mire, yo venía para ver, yo tenía tienda, ¿eh? y digo, mire, yo venía para ver si me podían jubilar porque como estoy, yo parece, y estás operada, María Jesús, pero a ti te han operado porque tenías un problema. Yo era Gutiérrez, no se me olvidará, y me dice María Jesús, voy a decirte una cosa, yo a mis pacientes, a todos les mando trabajo, trabajo y trabajo. Y ahora ya es otro cardiólogo el que tengo, es como si fuese mi hijo, es un encanto, Zarauza, pues ese, digo yo, mira, y dice, ¿y por qué lo vas a dejar? Digo, ya es el último año, ¿por qué el año pasado? Porque ya son 80 años, ¿y qué? Es tu vida, no, mire Jesús, tú lo dejarás sola, o sea, tienes que tener la cabeza ocupada. Y es que lo tengo, ¿eh? Es que duermo muy poco por las noches, pero tú sabes lo que yo cocino y lo que yo corto y pruebo y cambio y quito, por las noches en la cama. Me deja no haber podido ser política. Me habría encantado, me habría encantado ser política, o sea, mi hijo es político, pero a mí me habría encantado ser política. ¿Qué hubiera ser? Ser política, más que nada, ayudar y proteger a los mayores, a los niños, a la infancia, que no les falte de nada, o sea, que tengan, pero una educación y un respeto, primeramente a los padres, porque ahora no se tiene respeto ni se tiene nada, y a las personas mayores, y a las personas mayores, o sea, tener un respeto, unos valores, que ahora se han perdido todos los valores. Para mí eso sería lo más importante. A medida que tengo 81 años, pero yo no me lo creo. No. Yo me siento como si tendría, no sé, 70 o 60. Sí, a mí me gusta la juventud, me gustaría bailar, me gustaría, o sea, me gusta. Pienso eso y pienso cuando veo, digo, el otro día se murió una chica aquí de mi edad, dos años más, y digo, ay, Dios mío, si vamos siendo los mayores del pueblo. Gracias.